Música Continuamos con la información en UPAO Noticias edición mediodía, son exactamente ya las 12 con 20 minutos siempre en vivo a través del fanpage UPAO TV. Estamos aquí ya con el jefe de la biblioteca municipal y a la vez es el coordinador general de lo que va a hacer en Trujillo la décima edición de la Feria Internacional del Libro Trujillo 2017 del 12 al 22 de noviembre, obviamente en nuestra ciudad, el señor Augusto Rubio Acosta. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo para toda la audiencia de UPAO TV. Muy bien. Es indudable que Trujillo, las autoridades y los trujillanos también, las instituciones públicas y privadas hacen esfuerzos por fortalecer esa identidad y ese reconocimiento que tiene Trujillo de capital de la cultura, ¿no es cierto? Se anuncia entonces esta décima feria que nos pone en un lugar de expectativa en el ámbito cultural. ¿Cuál es el aspecto, diríamos, más relevante que ustedes como organizadores le van a dar un valor agregado a esta nueva Feria del Libro en Trujillo? Bueno, la Feria Internacional del Libro de Trujillo va a entregar en esta ocasión, en este año 2017, su mejor versión. Modeste aparte, la Feria del Libro ha venido creciendo en los últimos años. Se ha desarrollado no solamente con un atractivo programa cultural de mucha calidad, sobre todo independiente. La Feria del Libro es organizada al margen de las instituciones u organizaciones o empresas que organizan las otras ferias del libro a nivel nacional, que están relacionadas básicamente con la Cámara Peruana del Libro, una institución que tiene muchos años a su cargo la organización de la Feria del Libro de Lima, la de Miraflores, la de Cusco, etcétera, pero que sin embargo condiciona a ciertos artistas, ciertos autores, vinculados básicamente a la televisión, al espectáculo, ¿no? En la Feria del Libro de Trujillo tenemos un programa de mucha calidad que hemos elegido con mucha paciencia y en esta ocasión entregamos un programa que incluye por primera vez en una Feria del Interior del País a un país invitado, ¿no? En este caso se trata de Paraguay. Son decenas de artistas y de escritores paraguayos que van a llegar a Trujillo en las próximas semanas para entregar lo mejor del arte paraguayo, de las letras paraguayas, de la gastronomía paraguaya y de la música y de la danza, ¿no? Es como un intercambio cultural entre Perú y Paraguay. Así es. Esa hermandad que existe entre ciudades como Trujillo y Asunción se manifiesta por primera vez de una manera contundente a través de lo más importante que puede tener una ciudad, ¿no? Que es su imaginación, su creación artística, la literatura. Se cumple 100 años del natalicio de Augusto Roa Bastos, principal escritor paraguayo, uno de los autores representativos del boom de la literatura latinoamericana que surgió en España a mediados de los años 60 y va a tener un homenaje especial dentro de la Feria del Libro de Trujillo, así como los 125 años del poeta César Vallejo, poeta de todos, y también el centenario de Marco Antonio Corcuera, destacado poeta y editor y activista literario y cultural de Trujillo, ¿no? Sí. Indudablemente que eso es, pues, importante lo que se menciona, ¿no? Fortalecer esos vínculos de hermandad, de unión cultural, artística con un vecino país como es el Paraguay. Sin embargo, también hay un espacio en la Feria donde se hace un homenaje, ¿no? A destacados prominentes de la literatura. ¿Quiénes son los que van a ser en esta ocasión los reconocidos en esta Feria? Bueno, tenemos también un espacio de, aparte de los ya mencionados homenajes, tenemos un espacio destinado a creadores de la región La Libertad, ¿no? Los homenajes, actualmente los estamos guardando todavía en reserva. Correcto. En la inauguración se va a hacer público quiénes son los homenajeados. Es un programa especial que estamos diseñando. Y el homenaje a César Vallejo se va a realizar a través de mesas, conversatorios, debates, talleres y foros, pero también un espacio especial que es la Casona de la Emancipación, del BBVA, con quien tenemos un estrecho trabajo y una alianza estratégica. A la exposición permanente que tiene César Vallejo en la Casona de la Emancipación se suma más material bibliográfico, más libros. Se ha ampliado la exposición y se va a proyectar en digital la tesis del poeta universal de César Vallejo en la Universidad Nacional de Trujillo. Y no solamente la tesis, también las notas, las actas de asistencia del poeta representativo de nuestro país. Muy bien. A lo largo de estas ediciones, si bien es cierto, ya son 10, como hemos mencionado al inicio, a la introducción, a la entrevista, la municipalidad ha tenido alguna de estas 10 ediciones bajo su responsabilidad. A partir de ello, ustedes han ido de repente evaluando el crecimiento en cuanto al acercamiento del público con la literatura, con la cultura. Ha habido una forma de ir de repente midiendo, de manera muy somera, obviamente, cómo se ha ido incrementando el interés de los ciudadanos por estos espacios culturales. Claro que sí. Recordemos que la Feria del Libro empieza con la organización de una asociación de Trujillo Arte y Literatura, Atal, que organizó las cuatro primeras versiones de la feria. Las tres primeras de ellas en la plazuela Recreo, hace muchos años, y la última en el espacio de Manciche, en el complejo Manciche. Luego, la Municipalidad Provincial de Trujillo tomó la Feria del Libro en la gestión municipal anterior, pero hay que hacer hincapié aquí que esa Feria del Libro estaba, digamos, monitoreada o estaba, digamos, en alianza con la Cámara Peruana del Libro. Para esta gestión, esta es la tercera Feria del Libro de esta gestión edil, ya se rompe con ese vínculo con la Cámara Peruana del Libro y se hace una Feria del Libro totalmente independiente, ¿no? Lo cual ha permitido crecer en calidad de contenido, sobre todo, pero también en público. El año pasado tuvimos una medición del público que llegaba en días y en horas punta, y el año pasado hemos recibido más de 250.000 personas en la Plaza de Armas. Este año esperamos sumar un poco más, de repente hasta 300.000 personas, lo cual ya es bastante porque es más de un cuarto de la población de la ciudad. Muy bien. Ya para ir finalizando, esta Feria del Libro tiene muchos espacios que ya lo hemos ido describiendo a lo largo de la entrevista, y sobre todo un espacio para la familia. ¿Qué alternativas, qué escenarios tiene para los más pequeños, para los niños que de repente pueden motivarse mucho más a ir con sus padres y desde muy pequeños internalizando esta buena conexión con la literatura, con la lectura, con el libro? La Feria del Libro de Trujillo de este año tiene, aparte de sus auditorios principales, Auditorio 1, Auditorio 2, tiene un auditorio infantil, el cual va a estar ubicado en la esquina de las calles Almagro, con Independencia, en el auditorio... Vamos a interactuar con las casonas del Centro Histórico, vamos a interactuar con la casona del Banco Central de Reserva, por ejemplo, donde va a estar la muestra de Augusto Roa Bastos, toda su obra... Van a estar las puertas abiertas de estas casonas sonariegas. Sí, completamente abiertas. La casona del BCR tiene tres patios, tiene un auditorio donde se va a proyectar cine paraguayo, donde se van a proyectar cortometrajes de Trujillo y mediometrajes de los creadores de esta parte del país. También en los otros patios se va a mostrar la obra bibliográfica completa de Augusto Roa Bastos, se va a mostrar la obra periodística del destacado intelectual paraguayo y en la casona de la esquina de Almagro, con Independencia, donde está la beneficencia pública en el auditorio, va a ser la zona infantil. Tenemos un programa infantil muy nutrido, con cuentacuentos, con música, con lecturas dedicadas a los niños y con espacios lúdicos, sobre todo, que van a ser del agrado de la familia. Pero en la misma Feria del Libro, en los autores principales también hay actividades para niños, sobre todo que tienen que ver con la identidad. Hay libros en bilingües que van a ser presentados, hay libros en guaraní, por ejemplo. La Delegación Paraguaya trae artistas y escritores paraguayos que escriben en lengua española, pero también en lengua guaraní y que escriben a través del cómic, que es de acceso más sencillo para los más pequeños de la casa. Es una fiesta de todos, en realidad, es una fiesta de la ciudad. Esperamos que el ciudadano así lo entienda y se vincule a la Feria del Libro, que no sea ajeno a la mayor expresión cultural del interior del país, no solamente del norte. Muy bien, estamos seguros entonces que va a responder el público trujillano a esta importante actividad cultural. Es la décima Feria del Libro Internacional Trujillo 2017, que se va a desarrollar en la Plaza de Armas, de acceso para todos los ciudadanos, para todos los vecinos, del 12 al 22 de noviembre. Bueno, unas palabras finales. De repente, ¿cuántos stands piensan instalarse y distribuirse en el campo ferial en esta décima edición? Bueno, en el campo ferial se han proyectado la instalación de 90 stands. Actualmente tenemos ya más de 40 editoriales confirmadas, empresas transnacionales del libro y la difusión de la lectura, como Random House Mondador y como Editorial Planeta. Sin stands representativas de lo que significa el pensamiento peruano, como el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, así como también fondos editoriales de la Universidad Católica. Tenemos lo mejor de la producción librera e intelectual del país y va a estar al alcance de todos. El ingreso es libre en la plaza, el tránsito va a ser peatonal, así que esperamos que nos acompañen a partir del 12 de noviembre, que se inaugura a las 10 de la mañana la Sexta Feria Internacional del Libro de Trujillo 2017. Muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros el responsable coordinador general de esta Feria de Libro Internacional que organiza la Municipalidad de Trujillo en su edición 2017 y que, repito, se inaugura el próximo 12 de noviembre. Gracias, señor Augusto Rubio Acosta, por compartir esta información y, repito, es indudable que hay mucho interés, mucha expectativa de los trujillanos por participar de esta actividad cultural. Regresamos, hacemos una pausa, son ya las 12 con 31 minutos de la tarde. Seguimos luego en UPAO Noticias, edición Mediodía.